1 2 3 4 5 6 7 los campeón me campeón ayuda por tu no muerto otro muerto otro la magia la explosiva primico estáis preparados para vacilar de skin en vuestro white porque ha llegado rusty loot una página de apertura de cajas de rast en la que desafiará a la suerte con multitud de minijuegos como la mina coin flip upgrade y mucho más rusty loot cuenta con una amplia variedad de cajas de skins de todos los precios también cuenta con un sistema rate back es decir un reembolso de un porcentaje de lo que haya gastado según tu rango y por si fuera poco tenéis una caja totalmente gratuita cada 24 horas la cual te ofrecerá una recompensa según tu rango utiliza el código tore para ganar 2 dólares de forma gratuita y consigue la skin que siempre has querido gracias rusty loot por patrocinar este vídeo recuerda juega con responsabilidad sólo para mayores de 18 y no podéis disfrutar del vídeo perfecto chicos vamos vamos al lío de calle guarro tengo un arco borde y una chabuena donde estás matando al cerdo al lado de las cabañas se lo come me matan con lanza muerto este de la lanza yo tengo más logro tiene el que se ve la piedra ellos dos affected o no vano súbete para que empieza augusto el weep mira ese tio en barcay dale va a para dale dale va a para va a para sin miedo sin miedo sin miedo sin miedo borde no te pares Mocha No te tienes que disparar, bro Va para el poblado, eh Qué suerte tienes, tío Vete, vete, vete Que me mata el poblado Te he mirado una faena Que se quedó, un tío embarca delante, bro Vale Ve a por él si quieres Tío, abuso, creo, eh De una, de una, de una Tírale, 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 sin miedo Súbete a su barca, súbete a su barca Está metido a bufiar, quítale, low Recógeme Mira, pilla la barca Ve, 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 derecha Viene, viene, eh Lo mato, lo mato Si te pones delante, lo mato Está aquí, está aquí No tiene aletas, bro, eh Lleva mocha ¿Y qué quieres que haga? Pues que llevo mucho, bro Vamos, vamos, no Vena por mí, vena por mí ¿Vuelve a quitarle lo de la barca? Sí, sí Bro, le voy a pegar el baiteo Que meto Que meto aquí los compos Bro, que me tengo que ir No la líes Vale, vale Vete, vete, vete Lo estoy esperando detrás de la barca escondido Vena por mí, vámonos Vale Aquí tengo barca también Pero, bro Me cago en todo Pero no cojo, Borde ¿Llevas algo? No, llevo un poquito de farmeo Pero tígale, tígale ¡Borde! ¡Que estaba la caja llena! ¿En el almacén? ¡Sí! ¡Llena de jeringa! ¿Nos mudamos o qué? Dale Quédate fuera Me lleno de lo más bueno Y me meto dentro del buzo, ¿vale? La mudación Llevo cinco cartuchos Para romper el armario Al llegar me hago una boca Bro, bro Sobre para arriba Que no me estoy hundiendo No, no te estoy hundiendo Pero ya me ha caído ¡Súbete! Madre mía, bro Que no nos mate No, no, no A la izquierda A la izquierda en medio Buah, me muero, eh Seis de vida ¡Toma, toma, toma dos jeringas! ¡Uf! Madre mía, cómo me pega el frío, tío No, no Van picando Van para adelante dos Ahí está la puerta Oh, yo tengo ropa Bro, acabo de venir Mira las cajas otra vez ¡Eh! Reciclan Pero, bro ¿Qué hace? Cinco lones y todo lleva, eh Vamos a sacar la tarjeta azul Ahora de una, eh Otra caja Cargado ampliado What? Usted tiene chicha, eh, bro ¡Holo! Las cuchillas no las reciclo, tío Pues tenía chicha, eh, borde ¡Holo! 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 ¡Hormiga en la playa! Bro, pero aquello que es ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¿Qué? ¿Hay cucarachas en la playa, bro? ¿Pero qué ha pasado en la playa? ¿Están todo lleno de cucarachas? ¡Loco! Bro ¿Dónde hemos venido? Me intento meter en casa, eh Se van pa' la izquierda Un montón, bro ¿Para la izquierda? Nos campean Me campean, ayuda Uno muerto Me meto en la casa Me llevo toda la tela Y uno por fuera Vienen los demás, eh ¿Estás tú fuera, borde? Sí Está por fuera uno, eh Pues falta otro, bro Pasaron dos ¿Qué estás pillando tú, borde? Mena Mena, full, bro Tommy, aquí, eh Creo que acaban de matar aquí un oso Oh, Tommy Tengo Tommy Allí vienen Que vienen Que vienen Que vienen, borde Bro, 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 bro He's coming I need you He's dead, man Un arco, esqueroso Bueno Ropa pa' mi chino farmer Que los tengo muy bien Cuidaico Adiós Vaya voltazo Me han pegado, loco ¿Vienes a reidarnos? No ¿Que no? Voltazo a lo de la casa, eh Si lo he visto Me he girado y me hacen bomba Ese es de la casa Esa es el hielo Acuérdate tú, bro Van muy, muy chulos Ellos vendiendo semillas Y todo eso rarillo, eh Que hay engranaje aquí Para una boda Dejo aquí ropa Uf, hay que ir haciendo las cajas ya, eh Sí Mucha gente fuera ¿Quién es? Oh Oh, hija p***a, bro Me iba ya pitado Borde Voy en mini, ¿vale? Nice Me saca un mini con 30 descras Solo, eh Mi colega, loco Let's go Bien, bien Está muerto Ayuda, borde Matado Son cuatro Espera, tío Tengo que descargarla aquí, tío Tengo que descargarla aquí, tío Tengo que descargarla aquí Tengo que descargarla aquí, tío Cuánta, tío Mocha, quita el otro Me han matado Me han matado Buah, son muchos, eh Son como cuatro o cinco Pensaba que eran dos nada más Sigue en el techo, ¿vale? Bro, les he pegado una paliza, tío Yo le he pegado mucho a uno No sé si te lo jodas Yo le he pegado una paliza, bro Pero al levantar que maté A tres lo he cosido, pero Tienen Tommy de todo, eh Estoy yendo, eh Por este lado yo Se ve contigo Vale, se van, se van Lo veo, lo veo Son cuatro Uno muerto He matado uno, no, no Pero voy a diez de vida Ya se va uno por ahí Por arriba, por la montaña Cuanto Buena Cuidado a la derecha, Tore Ve y loote aquí, el borde Uno aquí, Tore Muerto Cuidado derecha, bro Los tienes derecha Vale, lo veo aquí arriba, el otro Cuánta, lo mato, eh Muerto ¿Otro más? Otro, otro, otro Es un oso Vale, le seguí al oso Alumbra, eh No tengo alumbra, bro Dios, que vengan los chinos, bro Vamos a matar como a tres o cuatro, eh Está aquí, ¿no? Joder, qué asco, tío Está por aquí muerto, bro Es más, hay tres muertos en total A cuatro, no sé Voy a bajar primero que matear de la piedra Que se lleva antorcha Tengo la antorcha Luteo primero del marquez, ¿vale? Está aquí Semi Muro Nueve lona Están saliendo de su casa, eh ¡Luteo más cerca! Cuarto uno Muerto otro Muerto otro Muerto otro Creo que están muertos, eh ¡No! Muerto otro Te necesito borde Estoy llegando, bro Tengo aquí un cementerio, bro Tienes un tío por detrás ¿Va? En las piedras ¿Qué piedra? ¿Equipado o qué? No lo sé Juraría que lo he visto por aquí, bro Vale, vale Estamos aquí todos Estos dos que tienes aquí son nuestros, eh Lutea, vale ¿Detrás? A ver Sí, sí Una sombra, ¿verdad? ¿Soy yo? No, no Este, este Mata a este Aquí hay un tommy Me has dado Bro, sí Que he matado uno aquí Vale Bro, no veo los cuerpos Ni el hati Ni nada Muerto otro Partan dos equipados, tío Aquí hay un tommy Vale Aquí borde Revolve Varios equipos Piedra Vale Y este de aquí Este de aquí ¿Dónde está? Farta un hati Otra muchacha ¿Te han matado, Tore? No Que nos vean a otra luz, bro Se está haciendo de día Yo me iría Vámonos Mocha Le he pegado Vale, vámonos Sí, sí, vámonos Sigue vivo, ¿eh? Sigue vivo Farta un hati Borde Qué guay, bro Vámonos Tienen mucho, ¿no? No Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha Cuidado a la derecha, Tore Que está ahí en la derecha Un hati, bro Muerto Vale, este es de los nuestros Es de los nuestros Por aquí falta un cuerpo Borde Uno, no Dos Dos Los que maté yo Desde aquí abajo Yéndose dos, tío Pero, bueno Vengan aquí arriba, Tore Muerto Muerto Otro semi, ¿eh? ¿Viene, bro? Estoy yendo, sí Pero voy petado, Tore Vale, pues no te acercas mucho Y un par de armas ¿Otro semi? Y otro hati Vámonos Me matan ¿Tú qué llevaba? ¿Otro muerto? Muerto Bueno Es que me confundió Con estos, tío Que no vengan, bro ¿Me ha llegado a lutear, Tore? No lo sé Yo he matado uno Aquí encima de las piedras Pero a ver Mira, aquí está Aquí Tommy ¿Te he encontrado? Te he dicho Claro, te lo he dicho Era aquí, bro Tú Tommy Bro, madre mía ¿Cómo va? Que sí, que sí, que sí ¿No te coge nada? Sí, sí Estoy esperando Que lutes tú Vale Me voy Félica Falta el arma de este, bro Tengo un tiro de trabajo Me ha matado Joder Voy a 40 de vida Silencio Muerto uno Muerto otro Vete Tengo saco ¿Tienes saco? No Vete, vete ¿Tú qué llevabas de arma Para lutearte? Un semi Un semi Y ya está ¿Qué te ha matado? ¿Arriba las piedras o dónde? Entre las piedras Lo tengo Vale, tira para base, bro Que están saliendo muy rápido Sí, sí Estoy matando a los chavales Que luten Una fila hazy Casi borde Y una fila y media de arma Menuda inflada me he pegado a borde Menuda inflada, hermano Ya te he visto ya Como a mosca, bro Por un momento pensad Que están jugando al juego Los marcianitos Pongo en la caja del azufre Borde todo Para que lo veas, ¿vale? Vale Voy para allá Que creo que tienen más armas Para mí ¿Y ese es el semi? Tío Hay aquí uno en las piedras Sí, para nosotros, cabrón Ah, sorry ¡Frederick! Pero que son españoles Son ellos, los del hielo ¿Qué es el chasis? ¿Y este quién es? Tonita ¿Quién es Tonita? Estos son nuestros Son nuestros Es el Oscar El Oscar Ah, perdón Perdón Oye, pero habla español Este tío, ¿no? Ahí hay alguien en esta piedra Cuidado Hay un tío ahí En la roca, Tore Muerto Bro, me estás dando a vinir Está muerto Vámonos Borde, ya está Las cajas del mar Que voy a por ellas Borde En cualquier momento Nos cae a nosotros La ley Hay un grupo de chinos Por ahí Que da miedo Bro Tienen un pedazo De huerto Que flipas La casa Ahí la llevan A metal Esta casa Chicos Hay que farm 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 Sí, ¿no? Sí Vamos a andar por aquí Por la costa Y buscamos alguna casilla ¿Vale? Quiero meterle algo Tío Venga, vámonos La casa tiene buena pinta Tío, Borde Pero Es grande Sí, es grande Todo por eso Son de los siete Que hemos visto Puede ser No, no es tan grande La escuchamos Y si vemos que no se oye nada La petamos Mira, no tiene antirifón Y no nos podemos cerrar, hermano Tiene buena pinta, ¿eh, Borde? Dos puertas de chapa Y estamos ya metidos En un poquito de núcleo ¿Vale? Pues la vamos a raidear, ¿eh? ¿Quieres hacer una base de raideo? Yo lo haría Venga, vamos Pues vámonos, bro Oscar, vente con la linternilla Y no alumbra allí O sea, con la antorchilla Ha llevado puertas de chapa Y eso para hacer Nah, llevo para grifear rápido Y a madera Pero nah Ahí saldrá algo ¿Voy Borde? Dios, cómo suena raideando, bro ¿Cómo suenan? Ahí viene el Oscar, bro Vale Calumbre Anillito Muy fresco Vamos, Oscar, para acá Vale Puerta La peto, ¿eh? Sí, pero espérate que me suba Dale, explosiva Dale Muero ¿Está muerto? Pigue la antorcha Esto yo No veo la puta antorcha F, no veo nada Estoy haciendo de día, ¿eh? Meto pepo Nada por aquí Nada por aquí Subida Cama aquí Uno durmiendo Con semi Full chapa Me pongo el full Vale, cubre la subida Me había lagado, bro Pensaba que me había matado Bro, y esta puerta La bajada Vale Con borde, explosiva ¿Eh? Cuidado que por ahí Nos puede matar rápido Explosiva, bro Un cuadrado Un cuadrado Gente Puede ser este Pues que lo diga, bro Vale, es él, es él Este yo fuera, ¿eh? Si viene alguien aviso Vale Una más de chapa ¿Cuántas próximas tienes? Nada, ninguna Garaje A los dos lados Hombre, la puerta El pump box Garaje y garaje, ¿eh? Mira, una linterna, bro A mí cuántos son, bro Hola, que de motopico, bro Bro, sí Graviele Temica Pues para petar No tienes nada, bro Hola, mira Ya tienes ahí El doble campo, loco Ponte el full chapa Sí, sí 20 muros Pues, bro Tengo que craftear Proyecto darle Un mini puerto ¿Tendrá mini? Tengo para petarlo Coge, mano Me ha venido un camión aquí, bro ¿Sí? Sí Se me han bajado ¿Cuántos? No lo sé ¿Escuchas algo, Borde? Está por aquí, por la zona La caravana la tiene aquí El coche Ah, vale Pero que están ahí Y no ha venido por ti, ¿no? No, no Hay una caravana al lado de la casa ¿Uno muerto? Vamos, Oscar ¿Se va a llevar el mini? Bueno, necesito ayuda ya, eh ¿Qué onda? Sí Cuando te diga X ¿Muerto uno? Full muerto Espamea X cuando te diga Mochilo Espamea Piedra Me ha matado el otro, eh Me ha matado Se está yendo Hacia la caravana, bro La caravana El Melo Es el Melo, bro De que queríamos reinar No ha muerto Es este Ya está, ya está, ya está Ya está Se pira Quédate arriba cubriendo, bro ¿No hay tres escaleras? Sí Eh ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¿Qué son pepos? Ha sonado un pepo, eh Cerca de vuestra base ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Mira! ¡Mira ese otrojo! ¡Que sí, que sí! ¡Quítate, quítate, quítate! ¡Esa es la primera que vi, cabrón! ¡Buah! ¡Si me ha abierto el culo, bro! ¡No, bro! ¡Esta caja, bro! ¡Esta mira! ¡Que sí, que sí! ¡Que yo ya la he visto antes que tú! No ha sido nuestra casa, ¿no? Una caja metal, hermano ¡Dos, dos, dos cajas de metal! ¿Dos? ¿Una? ¡Madre mía, que por no te fuma, bro! Vale, cuando te diga, bájate con el mini, ¿ok? Dale, dale ¡Dale, dale! ¡Está yo con dos kits! Baja, bájate Baja el mini, bro ¡Honda que paparte ahí dentro! ¡Sácalo fuera, sácalo fuera! ¡Vamos, GG, loco! ¡Buah! ¡No ves lo que tenían, bro! ¡Tiro, pep! ¿Por qué no te muevas? ¡Tiro lo de ahí! ¡Ah, toma! ¡Qué! ¡Qué! ¡Sí, je, je! ¡Tenía seis mil interna! ¡Ja, ja, ja! ¡A medio no le he quitado nada! ¡A ganas de! ¡Ay! ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué le pasa a ese? ¡Dale! ¡Dale, mochilo! ¡A este, a este! ¡Góselo! ¡De lao van ahí a ellos! ¡Muerto no! ¡Muerto el otro! Bueno, formiguito y compost, pero poca cosa ¿Entra? ¡Vale! ¡Spamea X! ¡Sí! Bueno, piedra ¡Ah, recógeme! ¡Vale, vámonos! ¡Ah! ¡Me he caído! ¡Baja un poco más! ¡Vale, ahora, vámonos! ¡No! ¡Mochilo! ¡Mochilo! ¡Mayday! 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 ¡Mayday, mochilo! ¡Recuperamos! ¡Recupera, recupera! ¡Recuperao! ¿Visto? Muy bien, muy bien, buen piloto Pues... ¿Tienes algo cerca? ¡Entra pa' acá! ¡Vale, espera, me pongo el hat y ya está! ¡Vale, espera, me pongo el hat y ya está! ¡Vale, espera, me pongo el hat y ya está!